Gracias. 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 ¡Vamos a la Núñez! 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 Hoy ya veníamos felices por la clasificación, yo creo que lo estamos viviendo al máximo y poder llegar a tu casa, que es lo que más deseas, que te reciba tu gente, que veas la ilusión que ha creado y con las ganas con las que todo el mundo se ha tomado nuestra participación en la próxima Final Four, es una maravilla, estamos felices de ver la reacción de nuestra gente. Ojalá que este mismo recibimiento lo podamos trasladar a la pista, que esto sea gente que se anime a venir a ver un evento tan bonito, algo para nosotros histórico, que sentir el aliento de nuestros seguidores y de nuestra gente siempre es necesario y sobre todo cuando juegas fuera, esto te hace crecer. Y en un sitio en el que al final va a ser muy neutro porque se van a juntar varias aficiones, el contar con la tuya en un número cuantioso de personas siempre es necesario. Yo creo que seguro que la gente lo va a valorar como algo muy bonito, como algo histórico y Francia no está tan lejos en ese aspecto, creo que Nantes es un sitio accesible para nosotros y espero que la gente lo vea de esa manera y que lo valore como un evento para ir a ver. Sabemos de la dificultad que entraña, yo creo que en estos momentos estamos ya al límite de nuestras posibilidades deportivas, lo que pasa es que estamos hablando de dos partidos más, dos partidos donde probablemente si el equipo muestra su mejor cara seguro que vamos a tener nuestras opciones, yo siempre lo digo con la boca pequeñita pero luego vamos y lo competimos todo. Así que bueno, es una manera de quitarnos en cierta manera la presión y es verdad porque al final el equipo es muy joven en muchos aspectos y crece muy rápido y bueno, hay que darle cierto margen, porque cuando las cosas no vengan tan bien, que también llegan en sus momentos, pues hay que tener los pies en el suelo, pero cuando vayamos ahí lo pelearemos, eso no hay ninguna duda. Sí, sí, la veritat és que bueno, sí que sabíem que per la red social s'havia mogut una miqueta doncs d'això, no, que proposar l'afició que vinguessin a fer aquesta rebuda, però no ens esperàvem això ni molt menys, però a nosaltres és una cosa totalment nova i inesperada, llavors ens ha fet molta il·lusió i esperem que bueno, doncs que d'aquí uns dies es pugui celebrar una altra cosa. I deia al Carlos que esperem que sí, evidentment, anar a una Final Four amb els rivals que hi ha, evidentment per nosaltres ja és un gran premi, evidentment arribats a aquest punt hem d'anar a guanyar-la, sí o sí, i la rebuda jo crec que sigui per bé o sigui per malament, la victòria o no, jo crec que ha de ser la mateixa, jo crec que l'afició ha d'estar incondicionalment amb nosaltres perquè en un camp on hi haurà quatre aficions necessitem que la nostra també vingui a respondre. Sí, jo crec que ja aquests ja estan posats en un autobús, ja segur que s'aniran cap allà i jo crec que des d'aquí fer una crida, que vinguin el màxim d'aficionats possibles i que evidentment tot això que estigui allà per nosaltres, les aficions, ajudarà moltíssim a poder competir amb el sentiment, amb un caliu una mica més de casa.